Música Música ¿Y dónde está el corredor? ¿Dónde está el marco en el terro? Que le dije, el morgeno de mañana, el cálculo ¿Qué? Si la mano se va a segurando ¿Sabes cuánto va a ver? No, 0 Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora es el hombre! Un uno iguales ¡Gracias! 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 1, 2, 1, arriba San Andrés y 3, 1, ahora 2 a 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ahí está, no es Adicia. 5 o 3, si has jugado aquí. ¿Dónde están vendiendo el fresco, güey? ¿A comprar? ¿4 o 6? ¿4 o 6? ¿A comprar? 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 8 o 5 pero tienda de que wey? de abarrotes? si 6 al 8 7 7 8 7 8 8 9 10 12 12 13 ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Increíble! La buena para los cuatro La buena para los dos Se acaba ¡Abria! ¡Abria! ¡Gracias! ¡Ya vay! ¡Otienes! ¡Gracias! ¡Gracias!